Hola amigos de mi canal Cocina con Rosy Blandín Buenas tardes, en esta ocasión les voy a compartir lo que son las tostadas de pollo que las tostadas de pollo vienen siendo como enchiladas, solo que las tostadas de pollo no llevan repollo ni llevan salsa roja, las tostadas llevan una salsa blanca y llevan chismol o sea que chismoles, tomate, cebolla, chile y limón y aguacate, que el aguacate lo vamos a poner a tortilla y tenemos acá las tortillas que las vamos a freír, son tortillas de maíz, entonces se ponen a freír si están heladas en la refri no importa mejor porque de todos modos van fritas y entonces aquí tengo el pollo, para cocer el pollo lo que voy a hacer, aquí tengo el pollo tengo una olla aquí y esta olla lo que tiene es agua, entonces en esta olla con agua voy a poner a cocer el pollo ya lo tengo lavado, si ustedes quieren lo pueden poner a cocer en pedazos pero también si quieren lo pueden poner a cocer así y le vamos a poner 2 ajos le vamos a poner consomé, que es una cucharadita de consomé de pollo una cucharadita de especias sal y le vamos a poner 2 ramitas de apio le vamos a poner un chile, que solo le vamos a quitar las semillas mira que lo dejamos ir le vamos a poner un tomate y esta cebolla igual le vamos a dejar ir a la mitad y le vamos a poner culantro culantro de patas las aguitas y le vamos a poner también del otro culantro que es de castilla y lo vamos a llevar a la estufa a fuego alto en media hora este pollo tiene que estar cocido para después seguir con lo demás ok, entonces para mientras el pollo se va cociendo vamos a freír las tortillas entonces aquí tengo aceite y aquí tengo las tortillas y vamos a ir al estufo grande amplia entonces aquí vamos a freír nuestras tortillas vamos a poner aceite vamos a ver que va a ir sonando un color así como doradito y así las vamos a ir haciendo todas y ya van a ver como van a quedar miren así van a quedar las tortillas le vamos a poner un papel toalla así que agarrarlas con cuidado porque quedan muy crujientes y se pueden bien para que el aceite caiga ahí y así vamos a ir haciéndolas todas hasta que terminemos y así vamos a ir y así vamos a ir bueno entonces ya pique el tomate la cebolla y el chile ahora voy a echarle los limones vamos a poner dos porque están jugosos también pique el tomate también pique el tomate bien pique el tomate bien pique el tomate ok solo le puse dos porque están bien jugosos pero eso depende de cuántos ustedes le quieran poner le gusta mucho más jugoso y entonces ahora le vamos a echar y entonces ahora le vamos a echar la sal y vamos a echarle los colores y ahora le vamos a echarle los colores y ahora le vamos a echarle los colores y rojo que es el tomate esto ya está listo ahora vamos a echarle los colores y ahora vamos a echarle los colores miren que rico huele entonces miren el pollo ya está lo pedacie amigos lo pedacie para que me estuviera más rápido porque entero cuesta que se cuesta más entonces lo hice pedazo para que esté más rápido entonces ya esté bien vamos a ponerlos aguacates miren estos son los aguacates más grandes que encontré estos aguacates ya casi no hay están demasiado chiquitos pero ni modo dicen que en los chiquitos está el sabor verdad la estatura no importa pero vamos a ver si entonces ahora le vamos a sacar las semillas miren miren hacia mi chiquita que chiquita porque no hay aguacates grandes de estos solo hay chiquititos anduve buscando los mejores que pude encontrar y solo así y en otro lado ni había que se cuesta la vamos a sacar así la comida y a mi estos son los que me gustan más que todos los otros casi no porque he tenido mala experiencia que me salen mal entonces ya tengo como mieditos comprarlos, entonces por eso me gusta más comprar estos pero ya ni ni siquiera hay muchos y entonces como ya vamos a poner otro más entonces ahora lo vamos a aplastar entonces lo vamos a aplastar hasta obtener un puré bueno para hacer aguacate como que estaba un poquito duro ¿verdad? comentenme en mis videos que les gusta que no les gusta que quieren que les haga por favor estamos en vivo vieran que calor está haciendo aparte de que estamos en un mes que se supone que es lluvioso ni llover quiere ok Ok, entonces miren, ya quedó como una pasta, como un puré, el aguacate, entonces ahora le voy a poner unas gotitas de limón para que no se me haga negro, porque el problema es que cuando el aguacate ya sale de la cáscara y se deja así, él tiende a ponerse negro, te la vamos a poner unas gotas de limón para que no se ponga negro. El aguacate es bien delicado y no le gustan las temperaturas heladas porque se pone negro y feo. Bueno, entonces ahora vamos a esperar el pollo para... le vamos a poner unas hojitas de culantro. Tengo el culantro. Al chiqumol, para que tengan un poco más de sabor, se lo vamos a cortar. Ya lo tengo lavado, entonces vamos a cortar un pedacito aquí. Ponemos un pedacito, vamos a poner aquí. Entonces para que tengan un poco más de sabor y de... y de sabor. Un día de esto le voy a hacer... le voy a hacer... perdón, le voy a hacer ceviche de camarón. Ok, entonces ahora vamos a desmenuzar el pollo para ya armar nuestras tortillas. Entonces el pollo ya está cocido, entonces lo vamos a desmenuzar. Como está caliente, entonces voy a utilizar estos dos tenedores para desmenuzarlo y no quemarlo. Vamos a desmenuzar todo para después... ponerlo en la fridera. Para ya que quede listo para nuestras tortillas. ¡Suscríbete al canal! 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 Créanme que es más fácil hacerlo de pechuga, de pollo, que ya no tiene hueso, pero no tiene el mismo sabor las pechugas sin hueso que con el huesito, va cuando es el hueso. Bueno, si ustedes quieren lo pueden hacer solo de pechuga, para que no estén quitándole la carne de hueso ya cocido, pero a mi me gusta cocerlo con el pollo y después solo sacarle la carne, todo esto lo vamos a dejar así echar, a modo que solo nos quede la carne, lo estoy desmenuzando así porque está caliente y aquí ya tienen hambre, oye escuché una vocecita que si ya va a estar la comida, porque ya tiene hambre. Y me pueden esperar a que se den el pollo para desmenuzarlo, o lo pueden cocer con anticipación, yo creo que lo cocí ya a la hora, pero miren ahí va quedando ya nuestra carne y aquí lo que tiene es el hueso, caliente y vamos a quitar el hueso. Entonces ahora, lo que vamos a hacer, como ya le quitamos los huesos, lo vamos a picar. A ver, vamos a poner los huesos. Siempre quedan huesitos por ahí, pero no le paren bolas, solo tienen que fijarse. Como es para nuestra familia, entonces no vamos a tener reclamo para utilizar algún hueso. Ya cuando es para un restaurante, que es para clientes, ahí sí, hay que tener mucho cuidado. Ok, entonces ya está listo, entonces ahora lo que vamos a hacer, es que en esta tridera, que tengo acá, la tengo con un poquito de aceite de oliva. Entonces ahí, le voy a agregar estos tres ajos, yo así los pelo los ajos. Entonces lo vamos a picar finamente, y lo vamos a llevar a esta tridera, la vamos a calentar. Y también le voy a poner un poco de cebolla, solo para que agarre un poco más de sabor el pollo, porque ya está cocido, pero no tiene mucho sabor. Ok, entonces vamos a poner un poco de cebolla. Ok, entonces vamos a la tridera, le vamos a poner este caliente. Vamos a poner el hueso. Nada, caliente está. Ahí va. Y le vamos a poner un cuarto de margarina. Entonces aquí huele tan rico, que ya se está sufriendo nuestro ajo con nuestra cebolla. Vamos a poner un poco de cebolla. Entonces vamos a esperar que se derrita nuestra margarina para ponerle. Esta es más que todo mantequilla. Vamos a ponerle nuestro pollo. Vamos a poner el pollo. Esto es un pollo, fermentado y picado. Y lo vamos a probar si está bien de sabor. Una, le vamos a poner un poquito de cozola. Vamos a poner un poquito de salsa soya. Y un poquito de mozada. Y un poquito de mozada. Y un poquito de mozada. Y lo vamos a poner. Y lo vamos a mover. Y lo vamos a mover. Y lo vamos a mover. Y un poquito de pollo. Y un poquito de salsa dulce, que es muy bonito. entonces ahora si ya tiene sabor bueno entonces ya tenemos todo listo salsa les dije que es salsa blanca de la salsa que ustedes le quieran poner este es un aderezo entonces miren aquí tengo la tortilla entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a poner el aguacate le vamos a poner el pollo y le vamos a poner el chismol le ponemos la salsa y lo mismo vamos a hacer con todas y estas son nuestras costadas de pollo entonces miren vieron es fácil de hacerlas no son tan caro de hacerlas no es tan complicado esta salsa si quieren la pueden hacer de mayonesa de mayonesa con leche o de mantequilla como quieran yo en este caso yo la compre es una salsa ranchera que a mi me gusta con esa salsa verdad entonces miren le ponemos el chismolito le ponemos la salsita y así quedan nuestras tostadas tostadas de pollo ok amigos vieron que fácil es nutritivo y no es tan no son caras la receta es bastante cómoda y son ingredientes que tenemos en nuestra casa entonces miren así quedan nuestras tostadas de pollo y si quieren le pueden echar de chilito jalapeño o chile en salsa como quieran me quedan más ok amigos espero les haya gustado mi video y nos vemos en el próximo video gracias 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 gracias